Este es el momento en el que sabes que algo bueno va a pasar, que algo hay que celebrar. Es la hora del brindis, una costumbre que perdura a lo largo de los siglos, un símbolo de unión y una expresión de ilusión que hoy compartimos Veralia y Codorniu. Codorniu es la historia de la bodega más antigua de España. Son 18 generaciones de pasión por la tierra, 470 años sabiendo que la naturaleza te devuelve lo que tú le das. Es un orgullo inmenso para nosotros celebrar hoy un nuevo hito en la historia. Hoy lanzamos el modelo Cava 75 Tradición, la botella de cava más ligera de la historia de la mano de Veralia. En Veralia, fieles a nuestro compromiso de crear envases cada vez más sostenibles, hemos ido disminuyendo paulatinamente el peso de la botella, pasando de 900 gramos a 775, manteniendo su diseño. Con este aligeramiento hemos conseguido minimizar nuestras emisiones de CO2 en un 14%, siendo una de las acciones más importantes en nuestro objetivo de reducir el impacto en toda nuestra actividad. Nuestro propósito corporativo es dar valor a la tierra, lo que significa garantizar que el valor se regenera y que reside en toda la cadena, desde la uva hasta la botella. Por eso nuestro Cava se embotella en vidrio, un material 100% reciclable infinitas veces. Apostar por botellas de Cava cada vez más sostenibles como esta y Cava ecológico es nuestra razón de ser. Codorniu y Veralia, juntos en cada brindis.